Buenos días, buenos días a todos, a todos los presentes, al equipo de trabajo, a la prensa y a través de ellos a todos los lapaseños que nos están siguiendo por las redes sociales. Agradecer a nuestras autoridades y futuros gobernantes de esta Catamarca tan inmensa y a la vez tan chica en la pobreza que nos está avanzando. Bueno, yo vengo de la tranquilidad de mi hogar, de la tranquilidad de estar en mi casa, en la comodidad pero ver toda nuestra sociedad, el avasallamiento, la falta de respeto, el atropello como tuvimos ayer no tenemos libertad de expresión, acá el caudillismo se tiene que terminar. Nosotros venimos exponiéndonos y poniéndonos a disposición de nuestra sociedad con un proyecto de gobierno transversal donde todos estemos contenidos y seamos escuchados no importa del partido político al que representemos. El objetivo es mejorar la sociedad y tener prioridades para nuestra sociedad. La prioridad de este gobierno son las luces y el asfalto y las plazas cerradas porque tiene sus amigos que son los que hacen sus negocios con él, con plata de nuestro pueblo. Nosotros tenemos otras prioridades, las prioridades son las que menos tienen las prioridades son los pobres y nuestros indigentes empleados municipales porque no llegan a la pobreza, con 70 mil pesos que están cobrados. Eso es un instrumento que terminan nosotros. Ayer, caminando, poniendo nuestra propaganda fuimos torpemente, y eso se ve en las redes sociales, increpados a nosotros, haciéndose las víctimas. Pero gracias a Dios, esta sociedad está abriendo los ojos y lo están subestimando. La sociedad se vio en las redes sociales, en los comentarios, no es que yo esté soñando en esto. Y eso me reconforta para saber que vamos por el camino correcto. Y el camino correcto está abriendo los ojos, está abriendo los ojos, está abriendo los ojos y los mensajes. Con el mensaje a cada uno de sus familias, de sus amigos, para llegar hacia el futuro que necesitamos. Donde las prioridades son la salud, donde las prioridades sean comer. Tenemos comedores, hemos crecido en comedores escolares. El crecimiento no es hacer más asfalto, el crecimiento es que la sociedad, cada uno tengamos la disponibilidad de hacer con nuestro sueldo o con nuestros recursos, ganados por nosotros mismos, lo que a nosotros nos parezca. Nos han robado la dignidad, nos han robado la vergüenza. Nos han robado la vergüenza. Porque vemos, cuando alguien anuncia que va a dar algo, estamos todos haciendo cola sin saber qué van a dar. Y esperando que vengan y nos traten como animales. A este sí, a este no. Vos, porque vos publicaste esto, la sociedad está esperando un cambio. Y el cambio no tiene que ser solamente local. Este tiene que ser el cambio que nos va a llevar al gobierno nacional. Ellos no están poniendo en su lista que llevan a quien nos está gobernando ahora, el que lleva la economía ahora, con una inflación que ha multiplicado por tres los pobres. Tienen que hacerse cargo. Son los mismos que nos prometieron la ladra llena. Son los mismos que nos dicen ahora que estamos creciendo. Están creciendo en sus patrimonios personales. Y no es solamente uno. Tenemos ahí nuestros recursos naturales, negociados, porque ahí la empresa esa no está gratis. También les pedimos y exigimos a nuestros representantes que tienen que regular, que son nuestros concejales. Y en esta semana tienen la oportunidad de dar a conocer esa situación en la que está esa empresa con nuestros recursos naturales. Debemos nosotros ser los responsables y exigir que las cosas se hagan bajo las normas de la ley. Llevamos a los dos grandes luchadores. Y no es porque yo lo diga, sino porque los han visto ustedes. Estos son los chicos del árbol. Los que han vivido todo y han padecido toda la agresión desde ese sector. Por el señor José Herrera. Por pelear por los derechos de muchos que todavía no han podido volver a recuperar su trabajo. Nosotros también, no solamente enfocados en eso, estamos tratando de hacerle entender a la gente que vamos a devolverle el respeto, el sentido común. Algo que es natural. No deberíamos estar nosotros ofreciendo eso. Es algo que en una sociedad civilizada se da por sentado, que eso tiene que ser así. En el trabajo. El trabajo no debe dar más planes. El trabajo no es llenar la municipalidad. El hospital, porque maneja todo. El hospital de empleados mintiendo los que tienen un contrato. Donde ese contrato es un contrato de guardia. Y a otros compañeros municipales del interior, haciéndoles un recibo igual al que cobran los empleados efectivos y diciéndoles que ya son efectivos. Eso es juzgar, eso es mentir. Nosotros no venimos a mentir. Nosotros venimos a darle expectativas y a generar nuevas alternativas de política en esta sociedad. Por eso les pido que este 13 de agosto, cada uno de nosotros pongamos el voto de confianza para este sector. Y perdamos el miedo. Y perdamos el miedo. Depende de nosotros. Queremos seguir como estamos. Queremos cambiar. Queremos mejorar. Y donde, en realidad, el objetivo de crecer es el conjunto de la sociedad. Viendo cada necesidad de cada sector, que no son las mismas. Las prioridades. Salud, trabajo y educación. Por eso les pedimos. Les pedimos. No les pido. Les pedimos. Porque este es un equipo de trabajo con gente muy importante. Los que estamos acá y los que están detrás. Les pedimos que este 13 de agosto seamos nosotros los responsables del cambio de nuestras vidas. Les pedimos que este 13 de agosto seamos nosotros. Y los que están detrás. Les pedimos que este 13 de agosto seamos nosotros.